Ahora nos encontramos en el prestigioso terminal más importante de la provincia del Guayas. Como se puede ver, estamos internamente donde se compran todos los boletos. Acá tenemos a los cajeros de YEP, Depósito y Retiro, dice. Acá tenemos a la Reina del Camino, 29, dice. Acá tenemos a Rutas Portovejenses, acá tenemos a la Kennedy, acá tenemos a la Maná, 33 occidentales, transportes. Acá tenemos a la Trans Esmeraldas, acá tenemos a la Valencia, acá tenemos a la Cifa. Acá tenemos a la Ciudad de Piñas, dice, ecuatoriano Pullman. Acá tenemos a la Flota Bolívar, a la TAC. Acá tenemos a la UCI, cooperativa La Tacunga. Acá tenemos a la Expreso Atenas. Acá tenemos a la Ecuador Ejecutivo, Trans Río Bamba y la Chimborazo. Acá tenemos a la Trans Andina. Acá tenemos Transportes Ecuador. Acá tenemos a Turis San Francisco Oriental, La Santa, San Cristóbal, Panamericana Internacional. Y acá tenemos a la Sala de Espera, como se puede ver. Panamericana Internacional, acá tenemos a la Flota Pelileo, Flota Imbabura, El Dorado. Acá tenemos a Transportes Loja. Acá tenemos a Cita Express. Acá tenemos a La Baños. Aquí tenemos al Aerotaxi. Y la parte comercial del terminal. Son diferentes vistas del prestigioso terminal de la ciudad de Guayaquil, Ecuador.